Bueno, ya estamos con la senadora Pilar Ortega, gracias por estar aquí Pilar, mucha chamba en el Senado de la República y más que se les viene encima, ¿no? Muy intenso este periodo extraordinario, Hernando, y pues te saludo y saludo también a todo tu auditorio. Pero los ciudadanos de repente decimos, bueno, pero los senadores como que no logran todavía ponerse de acuerdo para darnos sorpresas positivas, ¿no? El tema del Sistema Nacional Anticorrupción que empezaba con la Ley de Responsabilidades, pues nos dejó a muchos preocupados. Yo quiero decirte, y creo que es muy oportuno hacerlo a través de este medio de comunicación, que tenemos hoy una gran reforma anticorrupción. Es cierto que hay dos puntos, dos puntos que quedaron de alguna manera, vamos, no era lo que la sociedad esperaba, sobre todo la sociedad civil que abandonó la causa de la declaración pública a los servidores públicos a través del formato 3D3 y una reserva que se presentó a la medianoche del día que justamente se estaba analizando esta reforma, planteando la declaración pública de particulares. Que fueron dos temas polémicos que además el segundo de ellos pues ni siquiera se analizó con profundidad. Y el primero, pues después de mucho tiempo de estar insistiendo en el tema, lamentablemente por nueve votos quedó fuera de esta reforma. Pero hoy tenemos un sistema anticorrupción muy robusto con estas leyes, aún quitando estos dos puntos que son importantes y que Acción Nacional peleó y defendió. Bueno, no el tema de los particulares, sino el tema de las declaraciones de los servidores públicos y que perdimos la votación. Pero el resto de la reforma es una buena reforma, es un sistema robusto, es un sistema que prevé sanciones no solamente administrativas para servidores públicos y particulares, sino también el catálogo de delitos se amplía, se amplía también el sujeto activo del delito, que en este caso no solamente serán los servidores públicos, sino también los particulares. Es decir, hay un sistema muy robusto en materia de corrupción de sanciones, hay un sistema que va a funcionar, esperemos que muy bien, porque trabajamos mucho en el diseño de estos pilares, que es la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública. O sea, hay ley, pero también hay instrumentos. Hay ley, hay instrumentos, hay procedimientos, hay sanciones, hay un sistema, hay sociedad civil, que eso yo creo que es de las cosas más valiosas. Hoy va a haber un comité coordinador de este sistema que estará encabezado por un ciudadano y además una plataforma digital con toda la información, desde la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos, todo el sistema de contrataciones, todo el registro de funcionarios públicos sancionados en el país y más información que contendrá esta plataforma digital. Generamos un muy buen instrumento y falta ahora la publicación y obviamente que en la aplicación los quienes van a instrumentarla lo hagan bien. Nos falta también una tarea en el Senado. Que luego nos siga habitando la desconfianza. Sí, claro. Por eso yo creo que era importante sacar adelante el tema de nuestra declaración patrimonial en los formatos que la sociedad civil estaba demandando a través de la plataforma 3D3. Esto hubiera sido un tema también de generarle confianza al ciudadano que estamos haciendo las cosas bien y que es una buena reforma. Y de entrada cuando se posiciona este tema rechazado por el PRI verde, pues la gente pareciera que no, que desconfía de este sistema, aunque debemos reconocer que es un buen sistema y que va a funcionar y que esperemos que en breve podamos dar un cambio a este artículo 29 sobre declaraciones patrimoniales de servidores públicos, lamentablemente no lo hizo el Ejecutivo que tenía la oportunidad de hacerlo. Ayer ejerció la facultad de veto, pero solamente en torno a las declaraciones de particulares, que sí era un tema importante que se tiene que revisar y modificar, lo reconocemos, pero también está el otro tema de las declaraciones públicas de los servidores públicos, no de los particulares, que lamentablemente pues ahí ya no se ejerció esa facultad, pero dentro del Congreso tendremos que volver a insistir en otro momento para que esto sí quede y quede bien. Y hay que esperar también lo que determina el Comité Coordinador cuando este se forme sobre cómo serán esos formatos. ¿Cuándo conoceremos a este comité? Bueno, estaremos esperando los tiempos. En el siguiente periodo extraordinario vamos a tener varios temas pendientes, por ejemplo, Nos tienen muy acostumbrados al reparto de cuotas, porque también hay miembros de la sociedad civil más cercanos al PRI, más cercanos al PAN, más cercanos al PRD. El Comité Coordinador ya está formado desde la Constitución, estará formado por el fiscal, el Auditor Superior de la Federación, el Secretario de la Función Pública, el INAI, y además este Comité Ciudadano, que ese es el que sí se nombrará en el Senado, pero mediante un mecanismo muy interesante, porque justamente por esa desconfianza de la repartición de cuotas, lo que ahora va a hacer el Senado es designar un comité de académicos preponderantemente quienes tendrán a su cargo, generar una convocatoria y seleccionar a los mejores ciudadanos para que conformen ese comité. Entonces, no lo vamos a hacer nosotros de manera directa, sino que va a ser un mecanismo en el que van a participar académicos reconocidos y prestigiados, y la idea es que sean ellos quienes, no la idea, sino que ahora así está establecida la ley del sistema, serán ellos quienes decidan quién será este Comité Ciudadano, que además será quien presida este Comité Coordinador. Entonces, creo que es un buen mecanismo. Vamos a dar la oportunidad, y obviamente nosotros también tendremos la responsabilidad de vigilar que este sistema funcione bien, para que veamos los términos en que se genera. Y te quisiera compartir algo, que para mí es muy importante, porque de las siete leyes en las que trabajamos, yo me involucré como líder del tema en tres de ellas. De tres de siete, que fueron la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, que presenté la iniciativa en nombre de Acción Nacional y llevé la negociación a nombre del grupo. ¿Esto va a afectar en los estados, a los tribunales contenciosos? En la Ley General del Sistema se establecen cuatro pilares, que es el Comité Coordinador, el Sistema de Fiscalización, donde estarán todas las contralorías del país, y la Secretaría de Función Pública y la Autoridad Superior de la Federación, el Comité de Participación Ciudadana, y el tercero son los sistemas estatales de anticorrupción. Y esos sistemas estatales forman parte del sistema nacional, tendrán que, los estados tendrán que generar sus propias leyes en materia de anticorrupción, generar sus propios mecanismos, establecer las reglas de sus tribunales. Entonces, formarán parte del sistema a través de este mecanismo, y bueno, pues tendrán que, además, sus leyes tendrán que ser espejo del sistema nacional, y muchas de las... Entonces, no tendrán los estados para donde hacerse, lo tienen que hacer. No tendrán para donde hacerse, porque aparte está... Lo que es la Ley General del Sistema le aplica a los tres niveles de gobierno, entonces tendrán que hacerlo, y se mandata que también sea espejo. Entonces, creo que en ese sentido estamos tranquilos. El otro tema en donde participé fue en el diseño de la Fiscalía, presenté a nombre del Grupo Parlamentario la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para establecer las facultades que tendrá este fiscal anticorrupción, y que logramos que tuviera autonomía técnica y operativa en el desarrollo de la investigación. Logramos que tenga ministrios públicos especializados en materia de corrupción. Logramos que pudiera tener un despliegue territorial a través de unidades regionales. Entonces, logramos una autonomía presupuestal, que eso fue lo más complicado, porque se mandata que el fiscal tenga la atribución de diseñar su propio presupuesto, entregárselo directamente sin pasar por la Procuraduría a la Secretaría de Hacienda, y se le mandata a la Cámara de Diputados que le asigne directamente al fiscal su presupuesto. Y finalmente, pues también se logra que tenga policía descrita y que se le den en el tiempo que se requiera los servicios periciales que requiere para su función. Entonces, esta parte también me llena también de… ¿Cómo se elige este fiscal? Ese fiscal… Bueno, el mecanismo de designación está ya en la Constitución. Ahí no le hicieron modificaciones. Ahí no le hicimos modificaciones, porque ya… Acuérdate que ahorita estamos en un periodo transitorio en tanto se aprueba la Fiscalía General. Cuando surge el Fiscal General, el Fiscal General designará a los fiscales anticorrupción. ¿Pero eso está en un impas, más que nada? Estamos en un impas y realmente de carácter político. Hoy, por eso nosotros… Lo que dicen que era para Murillo Karam y después de Ayotzinapa se acabó eso. Sí, exactamente. Y hoy estamos… Que resulta que tenía constructoras por todos lados, incluyendo el León, ¿no? Sí, bueno. Bueno, es que ya uno no confía. Tú dices, danos el beneficio de la duda y tú dices, otra vez. Hemos dado el beneficio de la duda muchas veces. Y eso es un tema que se tendrá que analizar, que perseguir y se tendrá que revisar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción casos como este. Por eso era importante… Pero van a decir que no puede ser retroactivo, que no se puede investigar a los que ya hicieron irregularidades o cometieron antes de… Yo entiendo que no, pero con la ley vigente creo que se pueden hacer muchas cosas. Lo importante es que haya voluntad para que esto cede. Y yo creo que sería muy bueno que empezáramos a predicar con el ejemplo. ¿Te pongo un caso? ¿Pasamos a otro? Hoy vamos a terminar el tema legislativo y lo vamos a… Terminamos el tema legislativo. Y bueno, el tema del Código Penal, que también es muy importante y fue un tema en donde, aun cuando la iniciativa fue propuesta del Partido de la Revolución Democrática, nosotros nos sumamos en el PAN a esa propuesta. Fui yo quien, por parte del Grupo Parlamentario del PAN, pues estuvo en la mesa del debate sobre los puntos. Se lograron grandes cosas en el Código Penal, se generaron más delitos, o sea, más tipos penales para sancionar. Se estableció con nombre y apellido el tema de los moches. Ya es un delito cuando un legislador federal, usando su investidura, gestione recursos para otro ente público a cambio de un beneficio personal o… ¿Y no sería mejor que ni siquiera gestionar recursos? Eso fue el planteamiento de varios de nuestros compañeros. Porque pueden gestionar recursos y no pedir nada, y va a pedir un tercero por ellos. Eso sería lo ideal, pero no era materia de lo que hoy nosotros construimos en la reforma. Es un tema de la Cámara de Diputados y cómo está organizada exactamente. Entonces, ahí es donde tendría que eliminarse esa atribución de los legisladores. Pero nosotros construimos un tipo penal justamente para frenar estas cosas. Yo coincido totalmente contigo. El senador Ernesto Cordero incluso presentó una iniciativa para que fuera de origen, que perdieran esas atribuciones, y la firmamos la mayoría de los compañeros senadores de Acción Nacional. Entonces, bueno, pero hoy tenemos ya ese tipo penal, tenemos el tipo penal para sancionar a quienes piden cuotas, a sus subalternos, a sus servidores públicos que consiguen trabajo a varios de sus amigos y después les piden que les pasen una cuota de su sueldo, que también obviamente es un delito, que se tiene que sancionar, y que ahora lo estamos subiendo a una sanción privativa de libertad. Todo el tema de contrataciones públicas, se construyeron varios tipos penales, incluso puede alguna empresa que se sienta afectada y que cumpliendo todos los requisitos de ser contratado no resulte ser favorecido por una acción premeditada con la finalidad de generar un beneficio personal favoreciendo a otra empresa, puede presentar una denuncia penal en contra de ese servidor público. Y bueno, esto creo que va a fortalecer mucho a nuestro sistema, la parte penal, la parte administrativa, la parte de cómo se va a integrar este sistema, y creo que pese a estos dos faltantes que reconocemos que sí debimos haberlos incluidos y que lamentablemente, bueno, este punto en particular de servidores públicos, porque parece que el tema del artículo 32 ya se va a resolver con el evento presidencial, pues lamentablemente no se dio, pero aún con eso tenemos un muy buen sistema nacional anticorrupción y creo que vale la pena que los ciudadanos lo conozcan más, se adentren más a lo que implica cada una de estas siete leyes del sistema. Y también sacamos el tema del mando mixto, que todavía se quedó a medias y que cuando tú quieras vuelvo al programa para platicarlo. Más porque aquí ahorita la inseguridad está terrible. Sí. Lo sabes, ¿verdad? El León. Sí, lo sé. El León y en Guanajuato. No, yo tengo que preguntar porque hay un caso aquí, que es el caso de Toyota, en Guanajuato, donde resulta a todas luces evidente, reconocido ya por la propia Secretaría de Desarrollo Económico, que una empresa intermediaria conformada tres meses antes de que empezara a efectuar operaciones en la zona de Paso del Grande, adquirió poco menos del 40% de los terrenos que le van a ser entregados por el Estado al Armador a Toyota. Todo el mundo dice, ¿por qué no? ¿Cómo sabían que se instalara ahí Toyota? Es evidente que hay por lo menos uso de información que debe haber sido confidencial y privilegiada y que sólo tenían acceso a algunos funcionarios públicos. La investigación que ya ordenó el gobernador no llega hasta allá. Nos han dicho todos los actores, son transacciones entre privados, no nos podemos meter a eso. El subsecretario Franco Herrera, el líder del Congreso de la bancada panista Héctor Jaime Ramírez Barba, la auditoría únicamente debe investigar cómo le compró el gobierno del Estado a las empresas, incluyendo la intermediaria, que tanto pagó por ellos, si fue caro, si fue barato y punto. Pero no qué pasó atrás. Y es parte de lo que tú estás diciendo. Con las actuales leyes se podría investigar eso. La ley de responsabilidades de Guanajuato lo contempla, pero no se va a aplicar porque no se quiere aplicar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que tú nos dices. Sí, bueno, ahora este tema tendrá que ser investigado y revisado para determinar dónde están las responsabilidades. Yo creo que hoy tenemos un sistema institucional que se perfeccionará a partir de la entrada en vigor de este Sistema Nacional Anticorrupción, pero también creo que es importante que empecemos a ver qué es lo que hacen las instancias estatales y esperar que actúen en consecuencia. Yo creo que lo pueden hacer, que tienen una solidez, hay una solidez en Guanajuato que no existía hace muchas décadas en este Estado y que vale la pena confiar en que estas autoridades lo investigarán y lo sancionarán en caso de que haya alguna actividad de responsabilidad, tanto de servidores públicos como de particulares. En el sistema, creo que… ¿Qué pasaría si no? No estaría dando un mal ejemplo a un gobierno del PAN, si deja dudas en esto, si subsisten como pasó ya con cereales y pastas finas. Yo confío en que se harán las investigaciones y que la sociedad tendrá las respuestas a estas dudas que se tendrán. Investigaciones va a haber, como las hubo en la Casa Blanca, el tema es que quedemos satisfechos con ellas, la opinión pública. Yo creo que hay gran diferencia. Sí. Yo creo que estamos hablando de un Estado que se ha forjado a partir de la democracia y de la confianza de los ciudadanos y por eso ha estado tanto tiempo en el poder. Yo sí creo que los gobiernos emanados de Acción Nacional tienen una composición distinta y yo confío, confío en que esas investigaciones esclarecerán los hechos y se generarán las responsabilidades en contra de quienes hayan defraudado a la confianza pública y sobre todo a la sociedad. Creo que… Por ejemplo, ¿tú crees que la percepción pública que existe y que se reflejó en un serio predicamento electoral en el 2012, incluyendo la derrota en León, de que el gobierno de Juan Manuel Oliva incurrió en corrupción, o algunos de sus funcionarios, deja a salvo esta imagen del pan? ¿Esta que tú dices de solidez, de que es un partido que tiene otro tipo de valores? No, no, porque por supuesto que hay cosas que nos han afectado como a todos los partidos políticos y no ha sido la excepción el pan de haber estado señalado y estado en el ojo público gobernantes de todos los partidos políticos, lamentablemente. Por eso en el PAN también se formó una comisión anticorrupción, pero yo creo, e insisto, porque no es un tema de uno, es un tema de un sistema y de cómo se ha generado este andamiaje democrático en Guanajuato. Y no solamente es una persona, es todo un sistema. Por eso yo creo que en este caso tendríamos que dar primero el voto de confianza para que las instituciones estatales hagan lo que tienen que hacer y generen las investigaciones y le den cuenta a los ciudadanos en un sistema de transparencia, eso es lo que tendría que pasar. Hay dudas, hay órganos, hay investigaciones y se le tiene que dar cuenta a la sociedad de lo que efectivamente pasó y de quiénes fueron los culpables y de cómo se les va a sancionar. Eso es lo que estamos esperando y yo es lo que confío de las instituciones del Estado de Guanajuato. Sin embargo, y concediendo que pudiera haber alguna irregularidad en eso, creo que la llegada de un sistema como este va a ayudar mucho porque hoy también en el Congreso local se tendrá que debatir cómo se construye el sistema anticorrupción de Guanajuato. Y en ese sentido, los primeros obligados a cumplir con él son los involucrados en esto, los tres poderes del Estado de Guanajuato. Entonces, vamos a esperar. Bueno, más que voto de confianza, y con esto concluyo yo, vamos a pasar a otro tema. Esperar, ¿no?, que cumplan las expectativas mínimas. Esperar que cumplan, efectivamente. Y se ganarán el voto de confianza. Se ganarán, exactamente. Oye, Pilar, bueno, vamos a temas políticos. Vemos muy abierto el tema sucesorio, el tema sucesorio nacional y el tema sucesorio estatal. Las encuestas ya no dan pausa, ya Ricardo Anaya rebasa Margarita Zavala y esto pone las cosas en el PAN, pues ya en otra tesitura. Digo, todo el mundo está atento al tema, los triunfos del 5 de junio, etcétera. Pero también a nivel estatal, ¿no?, empiezan a correr cada vez más las versiones de quiénes son. Tú has mencionado incluso que te interesa participar. ¿Cómo ves las cosas, revisando ambos ámbitos, el estatal y el nacional? Bueno, yo creo que hoy Acción Nacional, a raíz de los triunfos obtenidos en el pasado proceso electoral, donde gana siete gubernaturas, logra algo que en la historia del partido se había tenido, un tercio de los gobernadores de este país. Lamentablemente no podemos decir de gobernadores y gobernadoras todavía, pero sí tendremos once y creo que la radiografía política del país cambia, el posicionamiento del partido Acción Nacional es distinto. Y también creo que es importante establecer que a partir de la consistencia en el discurso del PAN y las acciones demostradas en su voluntad de ir contra la corrupción han hecho eco en una sociedad. Esto no quiere decir que nos pongamos a bailar de felicidad y decir que bueno, sino significa una gran responsabilidad porque hoy la sociedad está esperando algo de nosotros y no podemos defraudarla. Entonces, creo que esto va a ser fundamental, la conformación de los mejores perfiles, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Yo veo que a nivel nacional, pues ahí tenemos fortalezas importantes en Acción Nacional. Creo que cualquiera que sea el escenario, lo único que tenemos que cuidar mucho es que no haya una fractura interna que nos lleve a un descalabro. Tenemos suficientes líderes que pudieran encabezar un gobierno nacional y están a la vista estos liderazgos. Yo creo que es importante que la sociedad los vaya conociendo más a los que están hoy ya en una posición de buscar esta candidatura. Entonces, creo que si nosotros somos consistentes en cuanto a no generar un conflicto interno, nos va a ir muy bien electoralmente hablando. ¿Posibilidades de recuperar la presidencia de la República? ¿Perdón? ¿Posibilidades de recuperar la presidencia? Por supuesto, muchas posibilidades. ¿Con o sin alianzas? Creo yo. Y si no, revisemos, por ejemplo, los resultados. Sería una segunda oportunidad para hacer las cosas. Chécate los resultados de los últimos procesos electorales. Dime en cuál el PRI solo le ha ganado al PAN, solo. En ninguno. ¿El PRI sin sus aliados? ¿En el verde? ¿El PRI sin sus aliados? Bueno, en 2012 sí, porque se fueron ustedes al tercer lugar. ¿El PRI solo? Sí, 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 sí lo superó. En los últimos. En los últimos. Quizás en 2006 no. Bueno, y además ganó Calderón. Pero en 2012 sí, estoy seguro. Te jugaría una comida para decirte que sí. Superó el PRI al PAN. Perfecto. No más porque Josefina se cayó al tercero. Sí, pero a ver, yo no recuerdo ningún dato en donde el PRI solo le haya ganado al PAN solo. Y generalmente el PAN, salvo esta vez que, bueno, en varias ocasiones ha estado en alianza con el PRD, pero no siempre. Entonces, creo que aún solo el PAN pudiera tener muchas, muchas posibilidades de triunfo a la presidencia de la República. Seguramente, pues, además eso es lo que yo creo que más le conviene a nuestro país. Lavería en el Estado. Se habla de que el gobernador trae su candidato o sus candidatos, ¿no? Y que hay una disidencia frente al gobernador. Que suena Fernando Ordegraciano, Diego Sinoa. ¿Tú dónde te sitúas en esto? No, bueno, yo lo he venido diciendo, te lo dije a ti. Y por supuesto que considero que en el momento que se abran estos tiempos electorales… Ya se abrieron los pre-pre-electorales. Pues los pre-pre-electorales yo he manifestado abiertamente y con sinceridad que quiero participar en el proceso. Pero ya te estás reuniendo con grupos de mujeres, sobre todo, porque esta misoginia en el PAN es terrible, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo creo, y de verdad lo creo, que la bandera más grande que tenemos que tener cuando queremos incurrir en… incidir en estos tipos de decisiones tan importantes para nuestro Estado como la definición de una candidatura, es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Yo lo que le puedo decir a la gente, lo único que le puedo decir a la gente es que he hecho todo lo posible por hacer bien mi trabajo. Que le he dedicado el tiempo, el esfuerzo, la pasión por hacer cosas que cambian a nuestro país y que esa es la mejor garantía de que puedo con el paquete de gobernar un Estado porque soy una mujer que ha demostrado tenacidad, que ha demostrado congruencia, que he estado al pie del cañón, que ahí está mi trabajo legislativo, que ahí lo pueden verificar, que pueden revisar mi perfil y que creo que es un perfil de trabajo, de dedicación, de capacidad, de tenacidad. Y eso es lo que necesitamos en Guanajuato. Entonces, y voy a seguir trabajando. Lo veo a salvo, indiscutiblemente, creo que tienes trabajo. Lo que no te veo es lanzándote, no, siendo más proactiva. Pues vamos a ser más proactivos, pero trabajando. Trabajando en lo que hoy nos encargaron los mexicanos. Es que los mexicanos hoy nos encargaron que estuviéramos en el Senado, que cuidáramos al país, que cuidáramos las reformas. Como militante yo soy la militante que más, bueno, no puedo decir que la que más, pero soy una militante responsable que cumple con su obligación estando en la Comisión Permanente Estatal, que por supuesto estamos revisando todo este procedimiento que se está dando en torno al padrón con preocupación, preguntando, acercándonos a ver qué está pasando en los comités municipales como militante del partido. Por supuesto que estamos pendientes de ese tema, cercanos al partido. Nos preocupa que no se vaya a generar un tema que no es deseable. Queremos que haya un respeto a los panistas, a los militantes, que se revise con cuidado este procedimiento para que no vaya a haber violaciones, para que no se vaya… Hay una comisión nacional, ¿no?, que encabeza Rufo. Sí, de revisión del padrón. El padrón está en manos del Registro Nacional de Miembros. Rufo solamente está, y lo está haciendo muy bien, creo, verificando todos estos casos de inconsistencias en el padrón. Bueno, muy bien, Pilar. Muchas gracias. Yo voy a seguir platicando contigo y voy a seguir diciéndote lo que pienso. Muchas gracias. ¿Te parece? Claro que sí. Siempre ha sido un buen trato. Claro que sí, yo te lo agradezco. Muchas gracias. Pilar Ortega, la senadora del Partido de Acción Nacional por Guanajuato. Queda pendiente el tema de la seguridad, ya no nos va a dar tiempo, pero también hay que platicarlo. Yo creo que pronto nos vemos para que nos platiques de esto, del mando único, mixto, y lo que está pasando en Guanajuato. Claro, con mucho gusto. ¿Te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Continúo, voy a una pausa. Gracias.